Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Fernanda y bienvenidos a un nuevo videazo Y bienvenidos a Jodori, el juego que me odia El juego que putamente me odia Eh... Tenemos a Carl, a Gully o a Sebastian Gully está jugando, Sebastian está tal Y Carl es un deportista de élite Eh... Llevo jodidas las vidas de tres chicas No sé si seguir con las chicas O empezar a joder a la vida de alguno de los chicos Es que realmente me quiero revivir con las chicas Voy a ver si me consigo revivir con las chicas Necesito que uno esté bien Ah, Gully es un tío Ok Pues nos toca joder a un tío Gully era un fracasado sin futuro Joder, que bien Dejó los estudios tras el instituto y no había hecho nada productivo desde entonces Era vago Y se pasaba el día jugando a videojuegos Era cuestión de tiempo Que se hubiese forzado a trabajar en un empleo Descorazonador y mal pagado Es lo que pasa, si no os movéis a tiempo Os queda la mierda chicos Pero, ¿y si fiese su modo de vida rentable? Estaba en la era de internet Y sabía bastante de videojuegos ¿Vas a ser youtuber? Si consiguesse crear un canal de videos popular Podría ganarse la vida Decidió Decidido Nos han dejado a todos a la altura de la mierda Decidido Gully se grabó jugando Edito el video Y lo subió a internet Estamos entrando en el contador de visitas Deseando que subiese con tanta fuerza Que apareció una bruja en la pantalla Lariat lo apreció el mejor trato de su vida ¿Por qué va a la cárcel el protagonista de la serie de televisión Prison Break? Eh, para rescatar a su hermano ¿No? Sí ¿Qué puedes construir con un palo y dos maderas en el videojuego? Un Minecraft Eh, un palo y dos maderas Una pala, tres vallas, una espada Nada, un palo y dos maderas Estos son con piedra Una, una, un palo Y dos maderas Y una Tres vallas ¿Una espada? ¿Con un palo y dos maderas? ¿No es con...? ¡Una espada y madera! ¡Eeeeh! ¡Gilipollas! ¡La madre que me parió! ¡Qué deporte práctico! La protagonista de la película Millón Dólar Baby Boxeo ¡Joder! ¡Joder! ¡Cómo he fallado la de Minecraft! Los protagonistas de que Final Fantasy son guerreros de la luz ¿Obraría aquel primero? ¡No! ¿Uno que eres guerrero de las sombras y luego vuelves a ser guerrero de la luz? ¿Era el cuatro? ¡Ni el bon... ¡Pero son varios! ¡Son los! ¡Los! ¡Sí me lo sabía! ¡Me lo sabía! ¡Me lo sabía! ¿Cómo acaba Kagome? ¡Jajaja! ¡Kagome! ¿Dónde te cagabas? En la de la Senko Kunanime Inuyasha Cayéndose a un pozo Siendo golpeada por un rayo Y me juegan a Balofestor Robot ¿Y qué? Slumdug no es... ¡Bash Quash! ¿Suena tan bien? ¿Verdad? ¡Ja! ¡Bash Quash! ¡Pum! ¡Me encanta! ¿Cuántos minutos duro una ronda de boxeo? ¡Juraría que tres! ¿Cómo se llaman los superpoderes que puedes usar en el videojuego? Bioshocks Plásmidos ¡Hacks! ¡Ja! Susurros Litios ¡Lol! ¡Plásmidos! Vale, creo que es la vez que más he acertado ¿Podríamos por una puta vez no morir? ¿Por qué me odia, tío? ¡Felicidades! Dijo Lariat Y luego desapareció Cuando Gulli volvió a mirar su contador El video tenía más de mil visitas Bueno, vale, no está mal Poco después se hizo mirar el contador y llegó a un millón ¡Lol! Gulli se hizo famoso en el instante y ganó una masa de seguidores Su futuro era cegadoramente brillante ¡La hostia! ¿Se puede seguir? ¡Sí, quiero seguir con Gulli! Vamos a ver a dónde llega Gulli Había pasado un año desde que Gulli se había convertido en un jugador y comentador famoso Y estaba empezando a quedarse estanqueado Cada día tenía menos seguidores que el anterior Y al grupo de gente que le despreciaba abiertamente iba creciendo ¡Buenos haters! Tenía que hacer algo ahora antes de que perdiese toda su popularidad Deseó haberle pedido su email a aquella bruja ¡Hola! ¿Deseas mi email? Preguntó Lariat apareciendo en la pantalla del ordenador Deseo salvar mi carrera Le contestó Ya conoces el trato Dijo Lariat Y el trivia empezó ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? El fémur Que está en la pata ¿Vale? ¿Qué industria se muestra en el anime? Sirobaco Sobaco Te voy a mostrar yo a ti Que no me hables de anime ¡No lo sé! Yo que sé de los videojuegos Del anime Yo que coño sé Déjale preguntarme de anime ¿Qué instrumentos se ponen? ¡Abo esa película! Ya es de 2014 Ya en serio ¡Wiplash! Si no la habéis visto Por favor Miradla Sobre todo si tocáis la batería Como yo ¿Cómo entran los personajes Del videojuego Sin megamitense Y persona cuba Todo el mundo Alternativo Eh Disparándose a sí mismos ¿No? Creo que sí Por lo menos En un persona Era así No sé si en esto Será distinta Pero Vale pues en este Es distinto En un persona Era disparándose a sí mismos ¿Yo qué le hago? ¿Con qué ha estado obsesionado De Tekidra Anime Souliter Que no me preguntes De 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 Anime ¿Con la simetría? Era lo único Vámona A mí también Me excesiona un poco Es lo único Que podía No sé ¿En qué categoría de peso Boxeo ha ganado Muhammad Ali? Me daña Olímpica Semi Pesado Creo Sí Bien Vale 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 Solo llevo dos fallos Puede ser Da igual Aunque Yo creo que las acierto Todas Y pierdo igual ¿Quiénes fueron los padres Optimus de Samus? En la serie de videojuegos Metroid Eh Los Chozo A ver Metroid no Los Mother Brain Eran los Chozo Los Mother Brain Son enemigos Pero justamente El otro día Me dijo uno Porque dije yo Nunca te fíes De un Metroid En un Harry Stigma Y me dijeron No Porque No sé Y yo me quedé En plan Creo que Te lo has inventado Y efectivamente Se lo había inventado No voy a hacer caso Nunca más a nadie Solamente a mi subconsciente Estaba claro Que eran los chozos Joder Como he fallado Una pregunta De Metroid Samus Aran Es mi puto personaje Favorito de Nintendo ¿En qué parte del barco Hace referencia Al término náutico Estribor? Eh Po Pa Pro Estribor Pavo Creo que es la derecha Si ¿Cuántos hermanos? Que no sé Del anime Que no sé Porque solo me preguntas De anime Que no conozco Nada de anime Vamos a matar El canal De este señor ¿Por qué paras ahí? ¿Por qué no sigas otra más? ¿Por qué de repente paras? Lo siento Dijo el Ariad Y luego desapareció Púdrete Exagerar su manera De meter chistes forzados En sus vídeos Inclusive el pelo de verde Para darse un nuevo look Es que lo de teñirse el pelo La moda esta Tío Que ha sido De teñirse los pelos ¿Qué coño pasa? Además Todos Uno detrás de otro Loco Por eso Antes eran gatos Ahora son pelos Pero eso Solo le hizo perder pan A un ritmo mayor A poco tiempo Ya no le importaba A nadie Que yo le olvido Su vida arruinada Como no es muy difícil Adelantarse a los pensamientos De un imbécil Voy a Adentrarme en Treno Pantanoso Y voy a decir Que más de uno Habrá escrito O querría escribir ¡Eh! Y murió Tu canal Como el tuyo Por el simple hecho De tocar los huevos Cuando el mío Obviamente no está muerto Pero Es solamente Porque como les gusta Tocar los huevos Y a mí también Pues yo hago esto Y les toco los huevos A ellos ¡Hala! A pastar! Chicos y chicas Si os ha gustado Abajo la descripción Tenéis un montón De cosas interesantes Y tenéis Más vídeos de Majotor Y es un juego Que realmente me gusta Bastanto Pero es súper crudo Y es muy cabrón Por lo menos conmigo Tengo muy mala suerte Tronco O sea Yo que sé Y si os ha gustado Bajaros en la descripción Tenéis un montón De cosas interesantes Que me haya dicho Compartir el vídeo Me hace un favor gigante Y recordar Suscribiros al canal Para partiros el ojal Soy Celendas Y hasta la próxima